Cairo Molina, artista que ya colabora con Excelenzar Gallery, gracias a Silvia por el detalle que nos está ofreciendo en este momento. Aquí con una representación de la VED muy bien, una representación muy renascimentista. Aquí un formato, un detalle, así para romper el esquema de estos tamaños, digamos, medianos, medio-grandes también.